TV Urbana te acerca a las noticias más relevantes, forma parte de esta comunidad. Visite en YouTube TV Urbana, únete en Facebook a TV Urbana Noticias y síguenos en Twitter, arroba TV Urbana Noticias 1. En quiera de trabajo del Ayuntamiento de Tezcaltitlán, su titular la alcaldesa, Soyla Huerta Loza, se reunió con beneficiarios de programas sociales en la cabecera municipal. Aquí en Tisca trabajamos para todos, aquí nos hemos olvidado de los colores. Para nosotros como gobierno municipal lo importante es trabajar, porque gracias a ese apoyo, esa confianza que nos dieron, ahora estamos aquí enfrente. Los apoyos entregados sumaron un total de 400 cobijas, 600 láminas y 150 tinacos. La voz reconocida por Raúl López Andín, representante del gobernador en el municipio. Decirles que soy testigo, que tienen ustedes una presidenta municipal muy comprometida, muy trabajadora. No ha descansado un solo día desde que tomó protesta. Y nos comentaba hace algunos días que no lo pensará hacer en ningún día de lo que resten en su mandato. Que los tres años se va a entregar, las 24 horas. Y debemos de comprender, cuando no la vean por aquí, es porque está en la ciudad de Toluca o donde sea necesario, en la Ciudad de México gestionarlo. La presidenta municipal destacó que buscará incrementar el número de beneficiarios en futuras entregas. José Antonio Valencia, TV Urbana Noticias.